Gracias, con 11 otra vez Nacional, 35 y medio del primer tiempo, 0 a 0, Recino Campos remató, paso cerca del poste derecho, el remate de número 7 de Nacional, a cabecear con esa ceja rota y recién curada, o al menos intentando hacer eso, va a buscar el golpe de cabeza Corujo, llegará por izquierda al centro campo para levantar, la pelota bien, al punto para el cabezazo, Bergencio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional, Nacional, Nacional, Bergencio! ¡Gol de Nacional, señores! Gonzalo Bergencio, 35 minutos y medio del primer tiempo, por izquierda, viene el envío, la sirvió Campos, al coco de Bergencio, que casi quiere el corazón de la chica, mete el cabezazo, nada que hacer para Danilo Lerra, abre la cuenta Nacional, reitero, 35 y medio, 1 para el bolso, 0 para el depor, ¡Gonzalo Bergencio, el autor de Gónez! ¡Golazo! ¡Ve, Cololo! Y es lo que tiene un grande, vos podés llegar 4 veces, si no convertís, y el gigante se despierta, se despertó, y otra vez con la sociedad del 7 y el 9, centro del 7 y gol del 9, centro con rosca de Ocampo y gol de Bergencio, el de los goles importantes, el capitán, el histórico, el referente, apareció de cabeza, jugale al 79. Fútbol por Carve. Tajada del arquero de Liverpool. ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Vergencio! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Nacional, señores! Arrancó el partido de movida nomás, arrancó el segundo tiempo y de movida nomás, una gran jugada por izquierda. Debergen Ocampo que amagó, que enganchó, que tocó al medio para 3, hace último el centro, de espaldas al arco. Sabe que habitualmente hace Bergencio cubrir la pelotita, gilera, rematar la cusa en el poste izquierdo. Ahora amplía la cuenta nacional, 2 para Nacional, 0 para Deportivo Madonado. ¡Gonzalo Bergencio, el autor de gol! ¡Golazo de Cololo! Bueno, después habría que fijarse exactamente en el cronómetro, yo creo que en menos de 30 segundos, sin dudas. Pero además, mueve Deportivo Madonado, la quita Nacional, y en seguida viene la jugada, y izquierda no da tiempo de absolutamente nada. 36 segundos, exactamente, nos marca Rodrigo Ruiz, el tiempo del gol de Nacional. Una muy buena jugada, otra vez de Reino Ocampo, aparece otra vez el número 7, y el número 9, Gonzalo Bergencio, esa típica jugada, pivotea, se pone de espalda, define de pierna derecha, y pone el 2 a 0. Lo mejor que se podía pasar a Nacional, es justamente esto, arrancar, y a los 36 segundos, estar 2 a 0. Fútbol por Carve, del equipo de Añezú. ¡Gol! ¡Gol de Deportivo! ¡Gol! El Deport, el Deport, el Deport, Facundo Batista. ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Maldonado, la pelota de la derecha, en centro del área, trabajaron como pudieron, pero se atrabó, remató al arco. El arco de Roger se vio ahora, vulnerado, por el Deport. Aparece la definición del goleador de Maldonado, de Facundo Batista. Ahora gana Nacional, pero 2 a 1 sobre el conjunto ferrandino. ¡Golazo de Cololó! Y decíamos que Nacional había desacelerado, esto era notorio. Había sacado el pie del acelerador, Deportivo Maldonado no, y se encuentra. Con un tiro de esquina, dos golpes en el área. El segundo de Batista, para convertir entonces, este tanto que se pone 1-2, el conjunto local, y va por más. El equipo de Deportivo Maldonado, hay partido en el campus. Fútbol por Carve. El equipo de Deportivo Maldonado, hay partido en el área. El equipo de Deportivo Maldonado, hay partido en el área. El equipo de Deportivo Maldonado, hay partido en el área. El equipo de Deportivo Maldonado, hay partido en el área. El equipo de Deportivo Maldonado, hay partido en el área. El equipo de Deportivo Maldonado, hay partido en el área.